¿Es en serio, güey? Hola, Fanders, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fandom y en este video les traigo mis primeras impresiones del capítulo de Acuadmissió Esparte 2. Un capítulo que realmente no me esperé que tuviera tantas sorpresas a pesar de que ya sabíamos ciertas cosas. Ahora, comencemos rápidamente y es que el capítulo comienza donde nos dejó la parte anterior. Y es que Scarabella y Kirinua están pasándola súper bien. Están inclusive dando una entrevista donde pues coquetean un poquito y donde se anuncian como las nuevas super heroínas. Y pues, incluso aquí, Alia no sé por qué desmiente el tema de que Ladybug y Chat Noir tienen algo. Supongo que lo hace como para que su amiga no se moleste sabiendo que le fastidiaba antes a su amiga este emparejamiento con Chat Noir. Pero bueno, al final, no sé qué, ojito, ojito a lo que dice Kirinua porque dice, sí, no estamos enamoradas por ahora. Es como que, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Sienten la tensión? Bueno, el tema es que pasamos a la siguiente parte donde nos revelan que pues están haciendo sus actividades como heroínas. Y ahora, pues simplemente a Alia, simplemente podemos ver que Tiki extraña a Marinette. Es una de las cosas importantes en el capítulo porque se siente ese tema de, digamos, la lejanía que tiene con, digamos, la portadora que más ha querido toda la vida. Vemos de que Marinette la visita y pues está muy bonito todo el asunto porque pues vemos de que Tiki se pone al día con Marinette. Pero aquí también Alia, al parecer, se entera de que Marinette está saliendo con Eidren. Marinette como que lo oculta, pero como que no lo logra ocultar lo suficiente. Así que pues por ahí esta escena está un poquito reveladora porque pues no se deje en claro si Marinette es novia de Eidren o no. No, solamente se sabe de que ya no son amigos y esto lo reforzamos más adelante porque más adelante podemos ver de que Marinette y Eidren están almorzando juntos en la escuela. Cosa que claramente todo el mundo se da cuenta, ¿no? Es un poco evidente. Y Lila aprovecha para meter cizaña y de que de esta manera Chloe intente hacerle la vida imposible pues a Marinette. Cosa que no logra hacer porque pues se mete Zoe y pues está muy chido, ¿no? Que como que se meta tanto en el papel y que pues quiera ser como que una superheroína también en la vida real. Sin embargo, algo interesante es que Marinette por alguna razón no puede tomar la mano de Eidren. Es decir, no puede hacer cosas que haría como novia. Así que está extraño todo el asunto. ¿Por qué no puede tomar su mano? ¿Por qué se rehúsa tanto a simplemente esa acercadera? Es como si todavía no procesara de que ya no es amiga de Eidren sino que es algo más. Y me da culero porque Eidren sufre un poco al respecto, no se deja en claro, no le dejen claro sus sentimientos. Pero bueno, vemos de que Chloe intenta hacer algo pero Zoe lo evita y ahí es donde Chloe se súper enoja. Pero antes de hablar de ese tema hablemos de un tema más interesante. ¿Qué pido con el baile de Gabriel? ¿Qué onda con el baile? De la nada se pone a bailar. Güey, de la nada se vuelve un musical, o sea, no hay contexto. Simplemente se ve que Gabriel en su mente está cantando y se ponen a hacer unos pasos prohibidos, güey. Que pues estaría, hubiera estado súper chido que la continuaran, pero la persona que lo interrumpe cuando está viviendo la super vida es, obviamente es este, su asistente. Obviamente es Natalie. Y pues ella le dice, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás bailando? ¿Me das miedo? ¿Me das cringe? Y pues él le dice, no te preocupes, no te voy a explicar qué está pasando aquí. Y le explica su plan malvado y es que pues, obviamente, ya descubrió quién es Alia y quién es Zoe. Pues gracias a los anillos sabe que una persona no puede ir 14.8 kilómetros en un par de segundos. Pues literalmente lo hicieron, aquí sale, en 14 minutos, al mismo tiempo y en las mismas direcciones. Es imposible, claramente son Lady Baja y Chat Noir o conducen de una manera muy imprudente. Claramente es lo segundo, güey. Ahora Natalie se ve un poco triste, parece que le está remordiendo la conciencia. El Gabriel está, pero, híjole, está entusiasmadísimo, se lo va a contar a su fría y pues está súper entusiasmado. Y hasta arma un plan donde dice, bueno, o sea, solamente necesito aprovechar el momento, necesito hacer como que una distracción para poder capturarlas. Y pues eso es básicamente lo que hace, como que habla con, no sé por qué, cuando este güey está feliz, no solamente trata bien de una manera sospechosa a los Kwamis, sino que como que se ve más lúgubre. O sea, me da más miedo feliz de que triste, güey. Vemos de que, al parecer, el equipo del colegio está formando una especie de plan, son como que quieren armar como su, su, como decirle, su liga de superhéroes sin poderes para que ya no tengan que recorrer a Lady Baja y Chat Noir en caso, este, akumaticen a alguien en el colegio. Entonces tienen un plan, que es que si alguien akumaticen en el colegio, simplemente lo van a atacar con lo que es pintura, lo van a detener y van a avisar a toda la escuela para poder evacuarla. En lo que llegan, también en lo que llegan Lady Baja y Chat Noir, aunque la idea es que ellos mismos también se lo puedan quitar. Y vemos que la estrategia no está mal y aquí vemos un poquito del remordimiento de Alia. Yo empino que Alia no sirve como Lady Baja, porque eventualmente en esta escena podemos ver cómo le duele no decirle su secreto a Nino. Y es como que, güey, ¿pero por qué tienes que decirle todo a tu novio? O sea, así no funciona la vida real. A veces también uno tiene sus cosas personales, no necesariamente tiene que estarle contando y en especial si son, pues, cosas que son importantes para uno. Digamos, si tu mamá te cuenta algo, no vas a estar y te dice, por favor, no le cuentes a nadie, no necesariamente lo primero que debes hacer es ir a contarle a tu novio. Es como cuando tú le cuentas algo personal a tu mamá y tu mamá se lo cuenta a todas las tías. Así no funciona. Eso es tóxico. No lo hagan, chicos. Pero por alguna razón Alia tiene este pensamiento de que debo contarle todo a Nino y le cuesta. Sufre con no contarle toda su existencia a Nino. Ahora, obviamente, Monarca ya se dio cuenta de todo el asunto. Aquí vemos a Plaguita comiendo. Y bueno, comienza la distracción. Aprovechando que Chloe está akumatizada, de alguna manera logra distribuirse en el colegio utilizando los poderes de, pues, del ratón y también de polen para poder, para poder tenderle una trampa a la nueva Lady Bajishad Noa. Entonces todo funciona así. Chloe, obviamente, se emperra porque no le permiten hacer sus maldades. Así que, y Zoe. Zoe es la que me gusta mucho de que en este capítulo, si bien no hayamos podido ver, digamos, mucho tiempo a Alia y a Zoe, pudimos ver un desarrollo en el personaje de Zoe. Y eso me gustó mucho. Pudimos ver un desarrollo de personaje que si bien fue, pues, haciéndola sufrir hasta cierto punto, ella misma se dio cuenta de que puede ser un superhéroe sin necesidad de ponerse un poder. Pero bueno, aquí vemos de que ponen en su lugar a Chloe una vez más. Y aquí es donde empiezan a operar hackmod. Rápidamente, cuando Alia se quiere transformar y cuando Zoe se quiere transformar, las atacan, las paralizan y les quitan los Miraculous. Así de simple y peligroso era usar el anillo. Ahora, esto no se queda aquí, porque podemos ver de que Tiki y Plaga son los héroes de este capítulo, y es lo que más me agradó de este capítulo. Podemos ver de que, obviamente, ya básicamente ganó Monarca y utiliza su poder para poder fusionar los Miraculous, porque él dice unión, como que quiere hacer la conversión de Tiki y de Plaga en uno solo para que le den el poder absoluto. Sin embargo, ellos no se dejan. Ellos no se dejan y podemos ver algo que nunca habíamos visto antes. A Tiki y Plaga luchar contra el poder de un portador. Vemos de que se resisten a ir hacia el portador y de esa manera ganan un poco de tiempo. Eso me gustó demasiado. Y vemos de que aquí es donde Plaguita es un hebre, porque le dice que tiene que crear un Miraculous ya, un Lucky Charm. Y Tiki creo que le dice algo así como que, ¿pero qué? ¿Un Lucky Charm para Alia? Y dice, no, para quien sea, para cualquier Ladybug. Y lo crea y podemos ver algo interesante. Que es que activa el Lucky Charm, que es esta cosita de aquí, que es un tachito de basura. Y vemos de que también activa una Torre Eiffel. Porque este es el, ya se acuerdan que es como el defecto, ¿no? Es como que cada vez que el poder de la creación se sale de control y se utiliza por sí mismo, se crea un objeto que es un objeto medio caótico. Pero se crea de la nada. Es parte de como el efecto secundario. Y vemos que se crea el Lucky Charm, que pues es el tacho de basura. Ahora, Plaguita es un héroe, porque antes, él también tiene el plan de que antes de llegar a las manos de Monarca, él prefiere autodestruirse. Y wey, wey con este capítulo. Activa un cataclismo y literalmente se funde con todo. Es lo más épico que he visto en la vida. Literalmente, Plaguita activa el cataclismo y destruye absolutamente todo. Y Monarca se queda, bueno, yo pensé que iba a quedar tieso en esta parte. Yo pensé que iba a estar como que fuera de combate por un rato. Pero no, al parecer, o sea, sí la afectó, pero no de la manera en que yo esperaría. O sea, o su traje realmente es muy resistente o no sé. Porque miren, el rango de explosión está todo hecho trizas, wey. Bueno, el punto es que ya está. O sea, logra destruir su Miraculous. Y de esta manera es que Marinette se da cuenta de que todo está mal. Porque empieza a ver que empiezan a aparecer cosas y desaparecer cosas. Que es parte del poder de... Supongo que es el poder que se salió de control de Plaguita. Y el poder que se salió de control de Tiki es el otro. Entonces, unos aparecen, otros se destruyen y así más o menos. Entonces, comienza a investigar por qué le salió lo que echaron de la noche basura. Y es para guiarla a donde está Alia. Descubre que claramente Alia está como que paralizada. Y aquí es donde el equipo Alpha Mega Dinamita comienza a actuar. Y comienzan a operar el plan que tenían desde un inicio. Y bueno, esta parte en realidad, cuando suelo hacer mis primeras impresiones me la salto. Pero, wey, o sea, el plan estuvo muy bien hecho. Se enteran por televisión de que al parecer Monarca tiene los Miraculous. Tiene como que el arete de Ladybug ya puesto. Así que tiene los Miraculous. Y vemos de que Marinette va haciéndose pasar por Ladybug y reemplazando el Lucky Charm. Para poder atacar a Monarca. Al parecer Monarca se la come. Y pues, se agarra el Lucky Charm falso. Y justo cuando el plan de Marinette aparecería ir cuerpo a cuerpo con Monarca. Lo cual no me parece lógico eso. Pero bueno, a Marinette realmente no espero mucho de sus planes. Va a pelear contra él. Monarca en One la noquea. Literalmente le da un golpe. Que pues no quiero pasarlo muy rápido. Porque en serio el golpe estuvo muy cabrón, wey. O sea, en serio el golpe hasta a mí me dolió. O sea, le lanzó contra la piedra. Y no tengo idea de cómo sobrevivió. Porque en la vida real un golpe así. O sea, déjame decirte que sí quedas un poco tieso, wey. O sea, chicos. Un golpe así. No manches. O sea, es demasiado. Es demasiado, en serio. Bueno. Vemos de que los chicos activan el plan. De alguna manera. Para que vean que Chloe ha sido comatizada demasiadas veces. Ya saben cómo destruir a Chloe. Chloe. Mira. Yo me pasé de lado la comatización de Chloe. Porque es una comatización muy... What the fuck. Chloe con sus pies puede transformar a la gente en zapatitos. Así que... Que la laven. Así que los chicos de alguna manera logran vencer a Chloe comatizada. Para que vean que no es tan como que ofensiva a Chloe. Y utiliza sus zapatos como arma. Le tiran pintura monarca. Quien justamente estaba utilizando un poder para camuflarse. Así que con ese... Con la pintura pueden verlo. Y pues cuando están a punto de atacarlo y volverlo zapatito. Monarca desacomatiza a Chloe. Y pues igualmente... Aquí el que toma la iniciativa para ganarle. Este es mi querido Adrien. Quien le quita los Miraculous. Y pues de esta manera. Logra darle los Miraculous de Lady Baja a Lady Baja. Y pues... Y pues nada. O sea. Así logran vencer a Monarca una vez más. Ahora. Ojito con esto. Porque también logran quitarle el Miraculous de Chat Noir. Y pues al final logran ganar. Pero Monarca como que dice. Pude. Estuve muy cerca. Así que Lady Baja no es infalible. Porque solo tiene dos Miraculous. Tiki y Plagg ya regresaron con sus portadores. Y pues ahora queda ver que onda con la relación de Amos. O sea. Ahora sabemos de que Amos van a... Van a intentar seguir su relación. Porque ya sería muy raro que de la nada Marinette. Como que le rompe el corazón dos veces a Adrien. ¿No? ¿No? O sea. Es lo que yo creo ¿verdad? Un mensaje bonito. Es el que le da Plaggita al final del capítulo. Le dice a Zoe que no tiene que transformarse en superheroína. Para ser una superheroína. Y eso es verdad. Y pues una vez más vuelve a hacer este... Bueno. Zoe le da su quesito a Plaga. Que es muy lindo. Es muy lindo esto. Y pues una vez más. Una vez más. Shadnoa. Shadnoa. Y Lady Baja. Lady Baja. Y ambos dicen güey. Creo que no hay manera de que dejemos de ser nosotros. O sea. Pero pucha. Hubiera sido interesante que se den cuenta que son los anillos. ¿No? O sea. A mí me hubiera gustado que se den cuenta que son los anillos. Lo que están causando todo esto. Porque. No sé. Era solamente ponerse a pensar. ¿Qué tiene Scarabella y Kirinua? Que nosotros no hayamos hecho. ¿No? Y que es evidente de que son los anillos. Y por la razón por la que Monarca los detectó. Que ni siquiera había necesidad de que los... Como que le haga la conexión con Gabriela Weiss. Porque puede haber que un hacker. Haya hackeado los anillos o algo así. Entonces. Tampoco había necesidad de eso. Así que. Puntos de relevancia. Que en realidad no son tan relevantes. Que me gustaría que tomen en cuenta. Güey. Nino se sacrificó por Lady Baja. O sea. Literalmente Monarca estuvo a punto de atacar a Marinette. Una vez aquí vencida. Y Nino se puso delante de Marinette. Para que no la atacara. Y si bien Nino usualmente es un personaje muy tóxico. Con Alia. Y realmente a mucha gente no le gusta. Debo reconocer que en este capítulo sí me gustó. O sea. Nino. La verdad es que se rifó. Se sacrificó. Y gracias a él. Es que básicamente. O sea. Si él no hubiera pensado rápido. Y se hubiera puesto antes. De la Lady Baja entre comillas. Realmente el capítulo hubiera terminado mucho más rápido. Y bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el capítulo? ¿No les gustó? La verdad es que muchas veces no me volvieron la mente. No esperé ver a Plaguita siendo tan heroico. O sea. Realmente. Plaguita fue el héroe del capítulo. Se autodestruyó. Y realmente se desvaneció de la existencia. O sea. De la existencia para los humanos. Porque sabemos que ellos no pueden ser destruidos. Pero. Esta conexión con los humanos sí. O sea. Arriesgó. Nunca más volver a hablar con un humano. Y quedarse en el mundo aburrido de los Kwamis. Solamente para salvar. Y pues esto nos da a entender. De que los Kwamis sí pueden hacer algo. Si es que no quieren. Realmente tienen toda la voluntad de no obedecer al portador. Ahora. No sé. Es que. Por otro lado. Scarabella. Y Zoe. No renunciaron a ser portadoras. Así que de repente. Por eso. Tiki y Black tuvieron más poder. O algo así. No lo sé. Ya lo veremos en el análisis. Igualmente el capítulo estuvo muy chido. Pronto se viene el resumen ya. Cuando lo veas subtitulado. Y pues nada. Los quiero un montón. Cuidense mucho. Tomen agüita. Bien ejercicio. Y nos vemos. En el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye.